Uno de ellos estará en la oficina Ubal, dirigiendo una de las naciones más poderosas del planeta y un socio estratégico para El Salvador. Pero ¿cuál es el panorama que se visualiza en nuestro país de las elecciones en Estados Unidos? Yo creo que es lo que más le conviene al país, es un hombre conservador, contra el aborto, a favor de la familia. Y con esos temas yo creo que él también ha tenido bastante que ver con la ayuda que nos ha venido al país a través del embajador Johnson, que hay que decirle quién es el que él tramita toda esta ayuda. La política migratoria de Trump ha sido clara. Incluso logró que países centroamericanos detuvieran en parte la migración ilegal, aunque las caravanas de inmigrantes no se detuvieron. Si el ex vicepresidente Biden llega a Washington, algunos consideran que podrían cambiar, aunque no muchos, la dirección hacia un tema tan sensible. Consideran los partidos mayoritarios en la asamblea legislativa. Tendría los Estados Unidos que darse cuenta que en la medida en que se radicalizan las políticas migratorias, en esa misma medida no se ayuda al desarrollo y a la generación de condiciones en nuestros países. Porque realmente entre demócratas y republicanos la diferencia no es mucha en cuanto a su plan y a su forma de gobernar y a sus intereses. Lo que sí que para los demócratas significa mucho el tema de la corrupción, el tema de la imagen. Analistas también hablaron del panorama que se podría vislumbrar en El Salvador. Que Trump continúe en la presidencia sería el escenario ideal para el gobierno salvadoreño, dadas las simpatías manifiestas y estilo de gobernar de ambos dirigentes. El fortalecimiento de las relaciones entre ambos países sería un elemento que el gobierno salvadoreño utilizaría de cara a las próximas elecciones legislativas y municipales, y lo sensible que es para el país el tema de los migrantes, las remesas y la cooperación internacional. Con información de Inmar Batres e imágenes de Roberto Martínez, informo para Noticiero Hechos, Ernesto Cornejo.